Bueno pues continuamos, continuamos ya aquí con los muchachos, que te paso Teo? Va a creer que me quito a mojar el pie y se viene y vuelve a meter la pata. ¿Metió el otro pie? Ay Dios mío, pero niños que no los pies están aguados. No, no es que esto, esto es doradito o niso? No, son piedras. Bueno hay que seguir caminando, aquí arriba tal vez hayamos mangos y coyoles muchachos. Aquí está una vez. ¿Tú una gajeta? Sí. ¿Me alcanzaste? Tiene vejucos alrededor y no se puede. ¿No se puede? No, no se puede, es peligroso. Peligroso, peligroso. Es que en realidad la de aquí es peligroso porque uno se dice peligroso, se golpea. Es peligroso, aquí arriba. Mira yo, aquí tengo una cicatriz. ¿Ah? Aquí tengo una cicatriz. ¿Pero y por qué te paso eso? Una pregunta. Por burro. ¿Por qué? Por burro. Pero, pero por burro ¿cómo? Te dijo tu mamá no, no vayas. Se subió ahí necio. Y me subió un palo para tirarme a la cosa. Y me caí. Y le dijiste, vos le... Teban. Vos le dijiste, no mamá no me voy a subir. Le dijiste, pues me entiendo. Como siempre, como siempre como uno... No, uno es mentiroso también. Pégueme, pégueme otra vuelta. Pégueme otra vuelta. ¿Sí o no? Uno es mentiroso. En veces uno no les hace caso a los papás y les dicen, no mamá le voy a hacer caso, no voy a hacer esto. Y aunque sea mentira. Y por eso le va mal, por eso le va mal a uno. Por eso le paso eso a Teban y quiero verte. Teban ya te quebraba la frente. Pobre. Hay a un muchacho, este... vecino, pero no es un pequeño. El muchacho le gustaba subirse a los palos de mango. Ajá. Y una vez en la mañanita el hijo se iba a subir. Y en eso que la mamá le dijo que no y que no. Y que guau. El bicho subió. Y en eso se para en una rama seca y se viene desde arriba a caer del lomo. Uuuh. Y el bicho ni levantarse podía. Ajá. Y no podía levantar. Quedó sin aire y quedó guateado. Y después lo levantaron y dijeron a aceptarle alcohol. Pero como él se quería subir. No. Vaya. Pero es que hablando de eso si uno demasiado le miente a las mamás. Diciéndoles que les va a hacer caso y a la hora no hace las cosas que no dicen. A los padres porque... Ajá. Pero más que todo lo más cuidadosa es la mamá. Ajá. Pero... No. Yo una vez no. A mi mamá me dijo... Me dijo mi mamá no te... Que no me treparan los palos de jucote. Ajá. Ah porque me gustaba treparme a cortar los jucotes en esa zona. Ajá. Y como esos palos... Ustedes se han fijado que son bien tostados. Rápido se quiebran. Se van. Ajá. Me dijo... No te subas. Si te subiste voy a jalar las orejas. Ajá. No mami. Le dije no me voy a subir. Y le dije yo... Que me iba a ir para adentro. Ajá. Mi mamá me dijo... Vaya está bien. Me fui para adentro. Y me aventé por la ventana. Y me trepé al palo. Cuando me trepé al palo... Y este... Me subió una rama muy delgadita y se quebró. Y que... Me caí. Pero... Como yo me acordaba que me había dicho que me iba a jalar las orejas. Solo me levanté, me dio risa y salí huyendo. A esconderme. Ajá. Y no sabe. Este es peligroso. Y mire yo... Digo yo... Vaya por andar de mentiroso. Diciéndole a mi mamá que no iba a hacer esto. Me pasó. Y... ¿Sabe por qué? Ajá. A una hermana mía le pasó un caso así. Pero ella... Este... Mi mamá y mamá le decía que no... Que subían los palos y ella se subió. Y se quebró la rama. Y se vino pero ella se quebró. Quebró el brazo. Mmm. Yo creo... Si usted ya la conoce de allí. Por allá tiene que hacen palos o coche que está allí. No, pues no, no, no. ¿Por dónde? Es donde... No había, no. Es donde... Estudio y para allí un palo. Allí está el palo de Jocota donde se cayó. Allí. Ah, pues... No, pero es que uno... Es que sí, es cierto. Este... En cualquier forma a veces... Este... Le dice a los papás a uno... Ya te dije que no vayas. Y a veces uno de burro se va y le pasa algo malo. Ajá. Los papás a uno tienen las consecuencias. Sí. Y uno mismo se lo busca. A veces le dicen... Ay, Esteban. Esteban le vas a dar a la hija. Este... Yo ya te dije. Yo ya te había dicho. Le dicen ya después de último. Ya te había dicho. Ajá. Como que ellos ya saben. Pero uno siempre lo hace. Porque a veces... Aquel día le estaba diciendo a mi mamá. Espérate. ¿Y qué les pasa a ustedes, muchachos? ¿Por qué andáis? Una fina espina. Es que para... Para pegarles a ustedes cuando estén... Ah, mamá. No, Esteban anda como algo enojado con a Laura. Sí, el dios me pegó dos veces ya. ¿Y con esta le va a pegar? ¿Vas a decir? Pues sí. A la que a veces le... Le conseí a mi mamá que yo cuando andan unos niños con cuchillos... Yo... Yo veo como que... Cuando se caen... Como que se ven chuta. Es como una visión que yo tengo. Así va. Ajá, ok. Y les digo que... Como... Visión. Así me pasa a mí. No. Es que... Vos te lo imaginás. Ajá, me lo imagino. A mí me da nervio. Ver que alguien ande corriendo con un cuchillo. Ajá. Y yo me imagino lo que le puede pasar si se cae. Ajá. Por eso es que mejor cuando los niños andan con cuchillos... Vayan a traer el cuchillo y a guardarlo. Sí, es que es malo que los hagan. Vaya. Teban, 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 ponértelo así. En el lomo. Así. Háganle la pregunta que le estaba haciendo. Oh, oh, oh. Eri. Oh, oh, oh. No, no te lo pongas así que le vas a recordar a alguien. Eri. Oye. La muerte, po. Pregúntele, pregúntele si... No le recuerdo a alguien. ¿Por qué anda así? No le recuerdo a alguien. Miren, miren. A mí no. Me lo va a llevar. Bueno Teba, pero lo que me quiere decirle a Laura es que te pregunte que por qué... Que le pregunte algo, algo pregúntele. No, que te pregunte que por qué andas así con ella. Eso me quería decir por lo menos. Ah, que andas así con ella. No, no andas así con ella. No, no andas así con ella. Pero que me ha pegado unos cuantos. Te ha pegado. Pero él me la regreso y me pegó un cuestado también. Pero le pegaste un cuestazo. Pero usted le pegó también. Un cuestazo. Pero no le pegue despacito, no le pegue como usted que hasta tronó. Pero usted empezó. Ajá. Hay dos pelitos que le sale el chero. Chero. Si, chero. 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 Ahí podemos ir a buscar coco, miren. Chero. 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 Para hacer conservo. Chero. Miren a quién han andado sacando cangrejos. Ajá. Yo me había fijado. Antes de vos andas hoy. Me había fijado, no. No. Y les cuento, muchachos. Una vez aquí andaba buscando huescollole. Ajá. Y por andar, por andar encaramado en esos pejuco, me caí y me raspe un brazo. Aquí tengo la cicatriz, miren. Ajá. Sí, es que es bien peligroso. Aquí están, miren. Yo sé si lo alcanzan a ver aquí. Ajá. Sí, es en medio. Ahí fue. Ahí fue. A la Andrea no le pasó. Me repalé y... No. Yo solo he visto que una prima pero estaba, este, bajito el palo. Ah, sí. Parece que, parece que yo había llegado a ese día al molino. Ajá. ¿Qué prima? Una prima de la Andrea, la del molino. Sí. Era tiempo. ¿Y qué pasó? No, bueno, yo estaba jugando con ella también, pero ella fue... Arriba en el palo las viejitas. No, no estaba. Bien, yo le he visto un palo, no diga nada. Se subían a un palo de jugote a jugar. Ajá. No, también un palo de morro. Y se cayó y se quebró la mano. Un palo de morro. Supuestamente se colgó, verdad, y se zafó y se quebró la mano. Ajá. Ajá, y en el tiempo dicen que cuando cambia la luna, no me acuerdo que el tiempo de luna está cuando... Sí. Dicen que duele. Ajá. Dicen que duele. Sí, porque gracias al señor... Gracias al señor. Gracias al señor. Gracias al señor. Gracias al señor a mí no me duele. Ay, gracias al señor a mí no me duele. Ay, usted tiene quebrada una mano. Porque yo tengo quebrada esa y la verdad no, no me duele. Me duele. Solamente que alguien me la... Esto es mentira. Alguien que me la apriete, así duro, entonces me duele. O que cepille. Cuando estoy lavando. O a lavar mucho. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Este, bueno, ese día... Estía tranquila, estábamos, todo, y de repente me salí para afuera. Para afuera. Ajá. Y me... Me... ¿Cómo ves? ¿Cuántas malas era? Ay, ah, este un chirisco y se le detrastró bien. Ajá. Y se me detrastró el chirisco y me fui para atrás. Ay, Dios mío. Y estaba en la raíz y en la raíz me cayó la mano. O sea, que te recargaste en la raíz. No, es que como yo me fui aquí. Ajá. Aquí y donde... Callí. ¿Callí? Donde me cayera. Acaba el medio... Te dio. Iba con fuerza el brazo y... Ajá. Y le hizo así y le cayó cruzado. Ajá. Aquí, la raíz estaba aquí... Yo cuando me imagino quebrado, cuando dicen quebradura, yo me imagino que el hueso se sale del... Ajá. Yo, a mí me dan escalofríos. Ajá. Ajá. Fíjense, sí. No, es que fíjense. No, vaya, eso fue este accidente, va. Ajá. Pero en veces uno por mentirles a las mamás, por mentirles a las mamás, que el... Bueno, por ejemplo, le dicen que no haga una cosa y uno siempre lo hace, siempre les miente. Y a la finición, uno es el que sale... Ajá. Ajá. El que sale dañado, pues uno se golpea y todo. Pero es por andar de mentiroso y burro. Espere, le voy a ayudar con el bolson. No. Va. ¿Qué pasó a ustedes, hombre? No, le iba a ayudar con el bolson y... No. No, no. Solo es el que recuerde y que recuerde y hasta él sabe. ¿Se acuerda aquel día, verdad? Lo que Laurita nos andaba preguntando aquel día? Sí. Y ahora, mire, pues... Hay cosas de niños. ¿De niños? De niños. De niños. De bichos. Cosas de bichos, como holo bichitos, andamos aquí holo bichados. Porque los niños a veces hacen algo y después se les olvida, entonces... Cuando se pelean con los otros, los hermanitos, los primos. Vaya, por ahora te digo. Se pelean un rato. Están ratitas jugando. ¿Viste? ¿No te acordás cuando los dábamos duros en la escuela? Cuando todos los peleábamos en la escuela. Yo, este, tenía una amiga que... La Gabriela, que en la escuela... Dice que cuando íbamos a la escuela de las chiquititas... Dice que solo dando los duros pasábamos. Ajá. Y en cambio ya... Por si quieren saber que duro es pelear. Pelear. Pegarse. Y este... Solo peleando los pasábamos y al final que ya de grandes... Éramos grandes amigas. Ajá. No, pues sí. Yo no peleaba en la escuela. Solo pelear. Solo pelear. ¿Eso sí? No, sí. Y eso sí me constate. A mí nunca le dieron una queja que yo andaba. De eso sí me constate. Este, porque íbamos juntos con la Andrea y la Andrea nunca... ¿La Andrea? Nunca peleó. Es que a mí nunca le dieron queja hacer lo que yo veía como las bichas. Habían dos bichas que no se llevaban bien. Creo que a cuarto... Me acuerdo la boga yo. No, a tercero íbamos. Sí, porque nosotros con la Andrea estudiamos juntos. Una vez, un tiempo. Vaya. Y entonces las muchachas no se llevaban bien y íbamos a tercer grado cuando las bichas se agarraban. Ajá. Y una vez, dijeron agarrar si andábamos en física. No hombre, dicen las dos bichas. Y viene una la aventó en el cerco y se le trabaron las... ¿Cómo se llama? Las coronas. Las coronas del alambre aquí y echando sangre. Pero esa fue para que ya se quedara quieta la otra muchacha. Pero... Ajá. Yo en la escuela sí, yo sí peleaba, pero no era yo el causante de las peleas. Yo solamente me defendía porque... Ahí habían unos muchachos, hay unos hipotes que me pegaban entre dos. ¿Una muchacha como por aquí? El que está ahí. No. Nunca. Yo creo que nunca. Nunca. Ajá. ¿El leonero enojado no le gusta que le pegue? No, yo no era pleitista. Hay niños, hay niños de que así le gusta jugar o no le... O a saber por qué serán que son bien así que... Quizás no le caiga el otro niño y lo que haces al golpe. Ajá. Yo no era pleitista, solo que con Teban... A Teban no le caía bien a Teban y a otro primo mío. Ajá. No les caía bien y entre los dos me pegaban. Ajá. No sé que te adiviné. Me pegaban entre los dos. Ya me ha hecho a sus tres veces. ¿Te acordás, Pateban? Ajá. Ajá. Entre los dos me pegaban. Ya después... Después eché valor y les pegué, pero... Pero... Ajá. Ajá. Me peleé con ellos. Ajá. Ajá. Es que por eso es que a mí no me gustaba. Ajá. 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 Es que eso era... Es como de sangre. Eso era lo que pasa que yo sí... Sí no tenía... ¿Cómo defenderme? Ajá. Lo que pasa es que yo era... Ajá. Ajá. Era miedoso para pelear, no me gustaba pelear ni nada. Mejor dejaba que me pegaban. Podía, pero no lo hacía. Ajá. No me gustaba. Ajá. Y ahí este... Y ahí los otros hipotes... Sí se daban duros en la escuela. Sí. Hay unos bien peitiscos. Toditos los días. A ver, a mí eso no me gusta andar peleando. No. No. Y ahorita, ¿quién está haciendo con Esteban? No. Es que lo que pasa es que ella dice, el niño no lo hizo, pero ahorita sí. Ya es grande, sí. Ajá. Solo que ya no son a golpes, ni cachetando, que son palabras. Ajá. 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 Bueno, pues es que sí, hay varias cosas que le pueden pasar a uno al mentirle a la mamá. Ajá. Por ejemplo, en las muchachas, por ejemplo, en las muchachas, al mentirle a la mamá, peligroso y pueden quedar embarazadas. Ajá, también. Peligroso. Por eso allá decir algo. Por no hacerles caso. Por no hacerles caso y por mentirles también porque… Pues sí, porque a veces la mamá lo que hacen es aconsejar y aconsejar y a veces uno no agarra los consejos. Ajá. Exactamente. Y a veces uno dice que lo quieren tener muy, este, muy corto a uno. En el caso de nosotros, que somos varones. Ajá. Y a veces… No es eso pensamos. Que porque las mamás no los dejan salir es porque los quieren tener… Que… Que los quieren tener solo encerrados y no es eso. Es por protección. Ajá. Ajá. Una vieja para comerme. Sí, y como pueden ver si hay un montón de cosas que pueden pasar. Un montón. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. No nos alcanza. Ah. Por eso decirle ya a los amigos suscriptores, amigas, niñas, niños, que no les desobedezcan a las mamás. Que siempre les hagan caso. Así es. Y que no anden haciendo cosas que las mamás les dicen que no hagan. Que les prohíben. Ajá. Así es. No es hacer caso. No es ser obediente, que al ser obediente muchas cosas buenas le pasan aún. Sí. Así es. Ajá. Bueno, pues entonces ya los despedimos de este video y los veremos en un próximo. ¡Próximo!